Por fin de regreso a mi campo. Espero y mi madre me reciba con mucho cariño. Espero que le haya hecho todo lo que le pedí para mi casa. Amo estar aquí, porque la naturaleza es vida. Saludo. Hola, ¿cómo está? Dígale, Ramira, que yo llegué, que su hija está aquí. ¿A quién? A Ramira. No, señora. Ya Ramira no vive en esta casa. ¿Cómo así? Explíqueme cómo que no vive en esta casa. Ramira hace muchos años que vendió esta casa. Ahora la dueña de esta casa soy yo. Espérese, espérese. Usted me está diciendo que mi madre vendió esta casa. Así mismo. Yo ni sabía que usted era hija de ella. Yo sé que la compré la casa. Señora, pero usted entonces tiene un problema. ¿Yo? ¿Y por qué? Claro, porque usted no puede comprar algo que no está en nombre de la persona que le vendió. Mire, señorita. Esta casa está en nombre mío, porque esta casa es mía. Simplemente mami me la estaba cuidando en lo que yo estaba en la ciudad. Bueno, pues usted está muy mal informada, porque ahora esta casa es mía, porque fui yo que la compré. Yo no sé si está en nombre de la señora o usted a nombre de usted. Yo de ahí para adelante no sé. Yo sé que yo di mi dinero y ahora esta casa es mía. Mira, escúchame, señorita. Si usted tiene alguna información que darle, vaya y pregúntele a la señora para que le informe bien, porque yo no puedo darle más informaciones de la que tengo. Lo siento mucho. Y si usted no tiene más nada que decirme, se puede retirar. Señorita, pero me puede decir por lo menos dónde vive ella. No, no puedo darle esa información. Y a personas que yo no conozco, yo lo siento. Pero siga su camino y permiso. Como que esta casa venga de ella. ¿Quién es ella ahora? ¿Dónde estará mi madre y mis hermanos? No, pero yo no puedo andar sin rumbo. Teniendo mi casa, ¿dónde yo me voy a quedar? Pero para mí, esto es cosas de mis hermanos. Seguro su deseo era que yo no regresara al campo. Pero esa mujer tiene que explicarme lo que pasó y decirme dónde está mi madre. Pero ese Marisol, ¿y qué hace Marisol aquí? No, pero yo no puedo creer. Sí, es mi hermana. No, pero mami no sabe esto. Ni mi hermano tampoco. Yo sé que una madre no sería capaz de hacer eso. Porque es que yo soy demasiado buena con mi madre, aunque no venga a visitarla. Yo sé que esto tiene una explicación. Esto es un error. Mami. ¿Y qué es, Alfonso? Ahí anda Marisol. ¿Qué? Sí. Pero no, tú estás confundido. Cuando viene a verla confundiste. Mami, ¿cómo yo me voy a confundir con mi hermana? Dígame. ¿Pero dónde está ella? Bueno, mire. ¿Dónde tú la viste? Yo venía para acá, ¿verdad? Ajá. Y la vi que venía por la subida con una maleta. Me imagino que si la veo con una maleta es porque estaba en la casa de nosotros. Alfonso, ¿y qué vamos a hacer? Mire, yo no quiero pensar. Yo no quiero pensar que Marisol fue ya ni que a visitarla a usted y se haya llevado la gran sorpresa de que usted vendió la casa. Bueno, pues yo te voy a decir una cosa. Si ella llegó a la casa, supuestamente la muchacha que yo le vendí la casa seguro le dijo. Pero es lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿usted se imagina dónde se va a quedar Marisol ahora? Bueno, que compre otra casa. Ah, pero usted cree que el dinero de Marisol es así, mami. Ah, pero ella tiene dinero. Mami, además Marisol le mandó mucho dinero a usted para que arreglara esa casa. Para cuando ella viniera a estar cómoda. Sí. Usted la arregló y aprovechó eso y aprovechó la muchacha que andaba en necesidad de comprar una casa y se la vendió. Bueno, eso no tiene nada que ver. Ah, que no tiene nada que ver. Claro. Usted le gaste el dinero a Marisol arreglando la casa y también se la vende. Yo no he gastado ese dinero. Pero yo solamente gasté en esa pasola que compré, lo que le di a ustedes y ese dinero, el otro, lo tengo guardado. Porque yo quiero realizar lo que yo quiero. Ah, ajá. Y nadie me va a echar para atrás. Yo sabía que usted estaba haciendo eso con un propósito. Ah, pero claro, claro. Porque para gastarlo en lo innecesario no iba a ser. Exacto. Pero usted tenía que comprar otra casa mejor, por lo menos. Para justificar cuando ella venga, por lo menos y decirle, mira, yo tengo esta casa, por lo menos vendí aquella. Y compré esta, pero ¿usted la va a meter aquí a Marisol? No, claro. Si ella es humilde, que se quede aquí. Yo le voy a decir algo. Con el sudor de nadie se juega, mami. Pues yo no estoy jugando con el sudor de ella. ¿Qué no? No, porque ella sabe, ella sabe que yo siempre le decía a ella que yo tenía que adjuntar dinero para yo lograr lo que yo quiero. Y si Dios quiere, con Dios por delante lo voy a lograr. Pero que ni a mí me ha dicho usted lo que quiere. Bueno, yo le diré después. Después, ella va a gozar de lo mío. Ahora yo voy a gozar un poquito de lo de ella. Y después ella va a gozar de lo mío. Bueno, yo no sé. Porque eso yo se lo voy a multiplicar doble. Yo no sé. Yo no me vine a avisarle que ella anda ahí. Yo no quiero ningún tipo de problema con Marisol. Ni yo tampoco. Averigüe eso con usted por ahí, mi hermano. Yo no sé de eso. Bueno, porque... Que venga, que yo le digo la verdad. Aquí la voy a esperar. Joven. Oh, señorita. ¿Y qué usted busca ahí sentada todavía? Joven, yo vine a pedirle, por favor, que me explique cómo fue que ustedes hicieron ese negocio. Si mis hermanos tienen que ver con eso. Porque aquí vivían dos jóvenes con mi madre. Por favor. Mire, déjeme buscarle una silla para explicarle, mire. Cuando yo compré esta casa, yo solamente hice negocio con la señora. Aquí no vino más personas. Yo nada más hice negocio con ella porque fue una persona que era vecino mío y me dijo que estaban vendiendo esta casa. Y como a mí me interesaba, porque yo vivía en una casa alquilada y estaba pagando mucho de renta. Y me puse a pensar, bueno, pero yo pago mucho dinero de renta. Es mejor que yo reúna ese dinero y compre esta casa que le estaban vendiendo. Y hice negocio con la doña, pero no sé si eran hermanos suyos, no sé qué, pero aquí nadie vino. Como usted dice, que si son hermanos que estaban, no. Solamente estaba la señora, me entregó los papeles de la casa y firmamos y todo muy bien. Yo lo siento, pero esta casa es mía. Comprendo, joven, pero yo no estoy diciendo que no. Simplemente quiero entender que eso es lo que ha pasado porque yo hace varios años salí del campo. Yo estudio, me preparé. Ah, qué bueno. Y aunque yo no viniera al campo, pero siempre la atendía, le mandaba su dinero. ¿Entiendes? Entonces, no comprendo que mami haya vendido esta casa cuando es mía y que antes tenía que comunicármelo. Usted vea, eso es un problema de ella. Usted va a tener que hablar, encontrarla, porque yo de verdad no sé dónde ella vive para darle esa información. Y en verdad yo no sé si usted es hija de ella, porque primera vez que la veo a usted, usted sabe. Yo. Entonces, yo por esa parte no le puedo ayudar. Ya yo le di todas las informaciones que yo podía darle. Si usted no es conforme con esa, busque otra porque no sé con quién, averigué con la vecina. A ver, ¿dónde ya se mudó? Mami. Mami. ¿Ya está la comida? No. Tú nada más sabes venir a eso a preguntar que si la comida está. Ay, ¿a qué más usted quiere que venga? No, a más nada, porque tú solamente tienes que venir a comer aquí. Dime, ¿qué es lo que tú quieres? Eso, a preguntar que si la comida está. Claro, mami, yo tengo hambre, son la doce. Pues yo te tengo una tremenda sorpresa a ti. ¿Cómo así? Tu hermana anda ahí. Dije, mi hermana anda ahí. David. No venga con esos juegos. Fue Alfonso que vino corriendo y yo hasta me sorprendí que la vio y yo le dije, Alfonso, tú estás confundido. No, mami, es ella. Cuando viene a ver a Alfonso, venía entretenido en otra cosa y pensó que era ella. Eso es mentira. ¿Cómo tú crees que Alfonso no vas a conocer a tu hermana? Si tú la ves por ahí, tú no la vas a conocer. Porque es verdad que ella tiene muchos años que no venía aquí. Pero como quiera. Bueno, mami, yo te voy a decir algo. Si es verdad que Marisol anda aquí, nosotros estamos feos. ¿Están feos ustedes? ¿Nosotros? Sí, ustedes. ¿Ustedes que están feos por gastar el dinero comprando pintas? Mira, como tú andas. Bueno, y quien te quiera, así que yo tengo que andar. Pero lo mío no. Lo mío, yo invertí una parte en esta casita y los otros los tengo guardados. Ya, ¿y para qué usted lo tiene guardado? Bueno, yo le diré más tarde. Mami. Yo le diré más tarde para qué. Mami, ustedes vieron de darnos ese dinero a Alfonso y a mí, que bastante lo necesitamos. Ay, ay, no, no, pero qué risa me da eso a mí. ¿Bastante lo necesitan ustedes? Claro. Ay, sí. Mami, yo le voy a decir algo. Cuando Marisol venga aquí, ¿qué usted piensa decirle? No, yo le voy a decir que yo vendí la casa, que necesitaba el dinero y que le di una parte a ustedes. Ustedes son responsables. Ustedes vayan pensando dónde lo van a buscar cuando ella llegue aquí, cuando exija el dinero. No, espérese. Ese dinero, si ella se lo exige ese dinero, que usted se lo busque, se lo va a buscar a usted. Porque yo sé que Alfonso no tiene un peso de eso, ni yo tampoco. Yo buscaré lo que yo gasté y lo que tengo guardado, yo se lo doy. Bueno, mami. Pero lo de ustedes yo no lo voy a buscar, busquen ustedes. Ya no hablemos más de ese tema. Ya, ya no hablemos de eso. Déjame seguir cocinando. Oigan ahora, que si la comida está, para eso sí ven ellos, para venir a procurar comida, para ayudarme a hacer la cosa aquí en la casa, si no. Ay, Dios mío, yo tengo que hacer algo pronto con ese dinero. Porque si Marisol viene, voy a tener que dárselo. Y no es verdad que el dinero de mi propósito, yo lo voy a dar. No, ya yo me puse para eso. Y si Dios quiere, lo voy a lograr. Tengo que hacer lo más pronto posible. De verdad. Joven, le quiero dar las gracias por la información que me dio. Como le expresé, yo no tengo donde quedarme. Quiero ver si usted me puede dar alojamiento aquí, aunque sea por un día. Porque realmente no sé a dónde están mis hermanos, mi madre. Y necesito que me expliquen esto ellos. ¿Entienden? Déjeme investigar, buscarlo. Que yo le prometo que si yo logro encontrarlo hoy mismo, hoy mismo me voy. Solamente es por el día de hoy que yo necesito que usted me deje quedarme aquí. Bueno. Está bien. No hay problema. Se puede quedar el tiempo que sea necesario. Porque ya, como usted me dijo todo, ya yo como la conozco. Y por mí no hay problema. Se puede quedar hasta que usted investigue dónde está su familia. Y que ellos les puedan explicar mejor la situación. A ver qué fue lo que pasó aquí. Este, vaya acomodándose por ahí. Entre. Usted está en su casa. Acomódese en la habitación de atrás, que yo voy para el colmado ahora. Está bien, gracias. Cualquier cosa, usted está en su casa, ya no hay problema con eso. Está bien, gracias. Está bien. Pase, pase. Dejenme ver el colmado. Alfonso, no te devuelvas, ven acá. Ay, ¿por qué se quiere devolver? Es lindo este. Ah, Alfonso. Dígame, señora Nicole. ¿Por qué te quisiste devolver cuando me viste? No, lo que pasa es que... ¿Me estás cogiendo algo? No, se me quedó el dinero. Yo iba para el colmado a comprar algo. ¿Te quedó el dinero? Sí. Mira, Alfonso, ahí anda una muchacha que dice ser la dueña de la casa, que es mi casa. Explícame ese lío que ustedes tienen ahí. No. Supuestamente mamá de tuya y del otro. Escúchame, mire, señora Nicole, en realidad yo no sé de eso. Porque ya la casa es suya. Claro. Usted fue que hizo negocio con mami. Claro. Entonces, si usted hizo negocio con mami, yo ni sé dónde está mami, ni mi hermano. Después que usted hizo ese negocio con mami, mi hermano y mami se desaparecieron, no cogen el teléfono, no sé dónde viven, nada. No, Alfonso, usted me está hablando la verdad. Claro que sí. Porque el número que me dejó la doña, para cualquier inconveniente, ese número no funciona. ¿Y cómo usted me va a decir a mí que usted no sabe dónde vive su madre? Así mismo, porque cuando usted hizo el negocio con mami, yo no estaba ahí, ni mi hermano tampoco. Entonces, después que usted le pagó a mami y le dio su dinero, mami se desapareció. Y el mismo número que usted está llamando, estoy llamando yo. ¿Y cómo usted sabe que es el mismo número? Porque si no le suena. A mí no me suena tampoco. Entonces, yo quiero saber si ella le dijo a usted. Que usted vaya ya a la casa mía, averiguar qué es lo que dice esa muchacha, porque el dinero mío yo no lo quiero en juego. Vayan a ver qué ustedes hacen. Yo, déjame investigarle eso, a ver. ¿Quieres ir ahora? Sí, sí. O camines, vamos. Que yo iba, vengo descuermado. No, pero, esto no me hace otra cosa, déjeme ir solo, por favor. Bueno, pues está bien, vaya. Entonces, lo espero allá entonces, nos vemos allá. Tanto esfuerzo que hice para construir mi casa. Tanto dinero que le envié a mami para que tuviera esta casa bien. Parece que nunca le invirtió un peso. Cada día está más destruida. Pero yo estoy segura que todo esto no fue su idea. Mis hermanos tienen que ver, y mucho. Quizás nunca le dieron el dinero que yo le envié. O quizás, ni siquiera ella sabe que yo quería hacerle arreglo a mi casa. Pero yo voy a investigar a dónde tú estás, madre mía. Marisol. Alfonso. ¿Qué hermana? Después de lo que ustedes me hicieron a mí. Porque yo estoy segura que tú y David son los responsables de lo que hizo mami. No, 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 Marisol, escúchame. Escúchame, mira, yo también estoy sorprendido. ¿Sorprendido? Sí. ¿Sorprendido? Déjame decirte, cuando yo vine de trabajar, ya la casa estaba vendida. Sí. ¿En serio? ¿Qué más? Mira, de verdad, yo tengo todo este tiempo viviendo con un amigo mío. Porque después que la casa se vendió, la persona que está viviendo aquí, la actual dueña de esta casa, no me dijo para dónde cogió mami. Entonces, llamo al teléfono de mami. ¿Cómo vas a decir, Alfonso, que tú, viviendo aquí en el campo, no sabes dónde está mami? ¿En serio? ¿En serio? Te lo aseguro. Yo estoy viviendo con un amigo mío, entonces, yo quiero saber dónde está mami para que me dé una explicación. Porque esta casa es tuya. Era. Bueno, era. Alfonso, yo no te creo nada de lo que tú me estás diciendo. Pero, ¿por qué? Yo sé que tú y David son los responsables de haber vendido esta casa. Mi esfuerzo, mi sudor. No, hermana, no piense eso, Marisol, tú eres mi hermana, ¿cómo? Dime, y tú no diste la oportunidad de vivir aquí, ¿cómo tú crees que nosotros te vamos a vender esta casa? Ok. O sea, ¿cómo tú vas a pensar que fui yo? ¿Por qué tú lo permitiste? Porque yo no estaba aquí cuando mami lo hizo. Entonces, tú vas a culpar a mami, como no se puede defender, ¿verdad? De vender esta casa, siendo mía, y el dinero que yo siempre les mandaba para arreglarla, a mi gusto. Yo realmente no sé de nada de eso. No sabes. Sí, si yo había sabido, no te había venido a buscar. Ponte a pensar eso. Sí, ¿por qué tú me buscaste? Dime. Seguro te dijeron que yo ando atrás de ustedes. Mira lo que te voy a decir. O tú me dices, ¿a dónde está mami? O tú me vas a buscar todo el dinero que le dieron por esta casa. Tú, y hoy mismo. Hoy vamos a salir de esto. ¿Ok? Tienes una hora para que venga y me diga dónde está mami. Necesito verla y hablar con ella. Está bien. Está bien. Nicole. Ah, por fin, señora. La encontré. Sí, oye. ¿Es verdad que allá en tu casa hay una dique hija mía? ¿Cómo que dique? Ella dice que es hija de usted la que está allí en mi casa. Nicole. Oye, lo que te voy a decir. Tú sabes que cuando tú me viste o supiste que yo estaba vendiendo esa casa, yo no miré para atrás. De una vez hablamos, te entregué los papeles, me entregaste el dinero y negociamos. Ahora yo quiero que tú me hagas el favor de callar. Yo te voy a dar algo de dinero para que me mantenga ese secreto. De decirle a ella que tú no sabes dónde yo vivo, que tú no sabes para dónde yo me fui, ni nada, que tú no me has vuelto a ver jamás. No, pero que de todas maneras yo no sé dónde usted vive. Además de eso, ese dinero que usted dice que me va a dar, mejor cójalo para que tenga valor y fuerza y le diga lo que le está pasando a su hija. No. Vaya y dele una explicación. No, yo sé por qué lo hice y para qué lo hice también. Mire, señora, usted a mí nunca me dijo que por qué usted me vendió esa casa. Yo no quiero perder mi casita porque bastante bien estoy yo ahí. Yo no quiero seguir pagando alquiler por un problema que usted convirtió. Yo no quiero problemas con mi casa. Vayan a ver cómo ustedes resuelven eso. Déjeme decirle, lo que usted tiene que estar conforme que yo le entregué los papeles. Ahora, si yo no le había entregado papeles, ahí usted pudiera hablar. Pero yo tenía que explicarle a usted también para qué yo la iba a vender y por qué. No, Nicole, mira, agárrate aquí, hasta mientras tanto. No. Sí, por favor. Nicole. Yo estoy segura que con lo que yo le dije a Alfonso, él va a buscar la manera de que yo encuentre a Mami. Acabo de ver a su madre. ¿Eh? Sí, me la encontré. ¿Dónde? Usted se acuerda, un señor que se llama Ramírez, que vive para allá abajo, lejos, lejos. No tan lejos, porque yo llegué aquí casi como en cinco minutos caminando para allá. Por ahí es que seguro que ella vive, porque estuvimos hablando. Le dije que usted estaba aquí. Bueno, ella supo que usted estaba aquí. Es verdad que le dije, bueno, ella dice que sí, que hija de usted no quiso venir a hablar con usted. Me ofreció un dinero para yo quedarme calladita, pero yo no me quedo callada. Y le dije, no, señora, vaya y hable con su hija, aclare los inconvenientes que hay, y no quiso venir. ¿Y viene para acá? No, no quiso. Me dijo, mire, no le diga que usted me vio. Digo, yo sí se lo voy a decir, mire, tiene ese dinero para que... Le dije, no, y vine, y aquí estoy. Entonces mi hermano quizá tiene razón en lo que me dijo. Ah, Alfonso ya estuvo aquí. Sí, él estaba hablando conmigo. Yo lo mandé, fue para acá, para que hablara con usted. Porque yo quiero que se solucione este problema. Yo, mire, no quiero perder mi casita. Ay, no, porque bastante cómoda yo estoy aquí. Mire, como, mire, qué linda yo la tengo, mire. Sí, yo la entiendo, señora, pero también usted tiene... Yo también entiendo su posición, yo quiero que se aclare esto. Entonces, mami fue quien vendió mi casa. Sí, fue ella. Pero ella me va a dar una razón el por qué ella lo hizo. Porque, mami, necesidad de dinero no tiene. Bueno, ella te da su razón. Yo voy a ir para allá. Gracias. No, no, mire, vamos a esperar a ver si ella viene, porque para mí que ella seguro vive cerca por ahí, porque yo me la encontré fue en el camino, usted sabe. Vamos a esperar un tiempecito, que pase un par de horas, a ver si viene el otro supuesto hermano de usted, o viene ella, o manda a alguien a hablar aquí con usted, o la manda a buscar. ¿Usted cree que eso es lo más recomendable? Claro, vamos a esperar porque, dígame, de nada sirve usted salir sin saber para dónde va. Alfonso, ¿qué es lo que te pasa? Que te veo nervioso a ti. David, mira, Marisol está ahí. Y está en la casa donde nosotros vivíamos, en la casa de ella. ¿Entiendes? Y está ahí. Alfonso. Yo fui a hablar con ella, David. ¿Tú porque ella habla con ella? ¿Cómo así que tú hablaste con ella? Claro. La señora, la dueña de la casa, Nicole, me dijo que ella está ahí, que no se iba a ir a ir de esa casa. ¿Tú sabes que esa casa es de Marisol? ¿Y mami la vendió? ¿Para qué? No sé. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Yo no sé lo que vamos a hacer. Yo fui a Andella y ¿tú sabes lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Dime. Que le decían de esta mami o que yo tenía que buscarle todo lo que cuesta esa casa. Pero ¿cómo Marisol puede decir una cosa así? O todo el dinero que le dieron a mami. ¿Cómo Marisol puede decir una cosa así? Porque ¿de dónde nosotros vamos a hacer dinero? O principalmente tú, que fuiste que hablaste con ella. Bueno, yo no sé. Pero yo estoy nervioso ahora y me dijo que era hoy. Y no encuentro ni qué decirle. Tuve que decirle que yo no sé de ustedes. Toda la culpa la tiene nuestra madre. Porque aún ni nos he explicado. ¿Para qué ella hizo eso? Bueno, yo te voy a decir algo, David. Yo no quiero estar mal con mi hermana ni con nadie. Yo me arrepiento de lo que pasó. Y te voy a decir algo. Yo no tengo dinero para buscarle todo ese dinero. Pero yo tengo menos que tú. Así que vamos a esperar a mami entonces para que nos busques el dinero que ella tiene guardado. Porque a nosotros no nos dio nada. Sinceramente, mira. Mira. Yo por lo menos compré esta camisita y este pantalón y estos tenisitos. Mira, 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 mira. David, yo no estoy para que tú me estés hablando de eso. Yo estoy para ver cómo le buscamos una solución a este problema. Pero mami tiene que tener ese dinero guardado porque tampoco, tú sabes que esa casa fue mucho dinero que le dieron a ella. Claro, y mira lo que mami compró. Por lo tanto. Vamos a esperarla aquí. Mami tiene que dar una explicación. Claro, pero que sí. Vamos a esperar a que ella llegue. No. Ella va a ir con nosotros donde Marisol. Está bien. Hola. Hola. ¿Cómo está? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Le puedo hacer una pregunta, señora? Eso no es nada, dígame. ¿Usted conoce a una señora que se llama Ramira? La que vendió la casita allí, que vivió al lado. Ajá. Sí. ¿Usted sabe bien por dónde ella vive? Yo supe que ella se mudó para allá arriba, pero no sé en qué lugar fue. En serio, yo la ando buscando a ella. Yo supe que ella compró una casita de tabla, pero no sé más de ahí para allá. ¿De tabla? ¿Y ella vendió una casa de blog, bien amueblada, para vivir en una casa de tabla? Eso fue lo que yo me interé. ¿Y qué ella hizo entonces el dinero de la casa? Yo no puedo darle esa información, nada más supe que ella vendió eso y más nada. Bueno, señora, gracias. Gracias por la información realmente. Yo soy su hija y esa casa era mía. Bueno, por lo menos yo misma no me había enterado que usted era hija de ella. Yo sé que usted vino a reclamar a una persona, pero no supe más nada de ella. Sí, lo que pasa es que yo tenía muchos años que salí de aquí y dejé a mis hermanos y a mi madre ahí en la casa, pero no sé por qué, cuál es la razón, lo ando buscando y nadie me sabe dar respuesta de lo que pasa. Realmente yo no entiendo nada de lo que está pasando. Bueno, si yo hubiera sabido la enfermedad, yo se lo digo, pero ya de ahí yo no sé más nada. No se preocupe, señora. Gracias. Se le agradece. Yo no sé qué es lo que ella hace, que no ha llegado. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Ya llegué? Esperándola estamos. Escuche lo que le voy a decir. Si háblame del tema, mejor cállate. No me voy a callar, mami. No me voy a callar porque Marisol quiere verla a usted. Y nosotros, personalmente, la vamos a llevar donde ella. Ajá. Para que a los tres le demos la cara como familia que somos. ¿De verdad? ¿La van a llevar? Ah, pues ustedes son fuertes los dos. Si me van a llevar donde Marisol, si yo que él... Claro. Mami. Mira. Mami. Escuche. Usted no puede hacerle eso a su hija. Ajá. Tampoco tú. Ni David tampoco. Mami, pero que nosotros no sabemos la razón por la que usted vendió esa casa. Y la mayoría de dinero la tiene usted guardada. Poderle la parte de ella y dígale las cosas como son. Dígale la verdad y ya. Alfonso, mira. Yo no tengo que darte explicaciones a ti. Mami. Tampoco a David. A la única que yo tengo que darle explicación es a Marisol. Si fuera así. Y no lo voy a hacer. Entonces. Mami. Si fuera así, usted le había dado esa explicación antes de vender la casa a ella. Claro. Ahora. A ella tiene que darle explicación. Escuche, mami. Marisol me dijo a mí que yo voy a tener que buscarle todo ese dinero. Yo no tengo ese dinero. Bueno, busca la parte tuya. La que tú tienes. La que yo te di. Yo voy a buscar la parte. Y David que busque la de él también. Nosotros la vamos a buscar. Pues entonces usted busca el dinero que tiene guardado. Yo no sé para qué. Yo voy a buscar, pero yo voy a buscar los 5 mil pesos que ella me dio fue. Y lo mío. Ustedes no tienen que hablar de eso. No tienen que meterse en eso. Pero que para qué rayos usted tiene ese dinero. Bueno, para qué. Ustedes no tienen que ver. Claro que sí. Ya lo tengo guardado. Y ya. Ah, pues búsquelo para entregar solo a Marisol. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Vete, búscalo. Vete, David, búscalo. Vete. O tú, Alfonso, vete, búscalo. Nosotros no vamos a buscarlo. Nosotros vamos a buscar a Marisol. La vamos a traer ahora mismo. Vamos, Alfonso. Vamos. Sí, pues búscala. Vayan a buscarla. Ah, dime. ¿Pudiste resolver algo? ¿Lo encontraste a ellos? ¿O encontraste a tu madre? No encontraste ninguna información entonces. Me paré a hablar con una señora ahí y me dijo que ella solo hubiese escuchado que ella se hubiese mudado en una casa más pequeña, más humilde, pero me dijo que no sabía realmente dónde era. Imagínate. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? No, realmente yo me voy a dejar eso, que hagan lo que quieran con el dinero. ¿Y te vas a ir así, sin ello darte una explicación ni nada? Sí, yo me voy a ir mañana, porque ya a esta hora no puedo irme. Tú sabes que salir del campo a esta hora va a ser un poquito... Difícil. Sí. Te doy las gracias realmente por acogerme aquí y ayudarme sin conocerme realmente. Sí, no hay problema. Tú sabes. Siempre hay que ayudar a las personas. Mira. Yo le voy a decir algo. Realmente, yo creo que eso no es lo que yo merezco de ellos tres, porque bastante que lo ayudé. Y si yo algún día me fui, fue para ayudarlo a ellos. Me entiendo. Déjame yo descansar para mañana irme. Pues también pasa. Gracias. Bueno. Ya esto se salió de control. Salieron a buscarla. Pero ni ellos, ni Marisol, ni nadie me vas a quitar mi sueño a mí. De verdad que no. Ahora mismo me voy. Voy a dejar una carta diciéndole por qué lo hice y para qué. Sí, porque no es verdad que me voy a llevar de ellos. Nada más sé yo por qué lo hice. De verdad que sí. Saludo. Saludo. Nicole y Marisol, ¿está por ahí? Ah, pues apareció tu hermano, ¿eh? Sí, ella sí. Mira, por favor, nosotros queremos hablar con Marisol. Búscala, por favor. Sí, está bien. Decirle todo a la verdad. Es hermano. Sí. Yo tengo vergüenza. ¿Qué pasa? Mira, lo dejo ahí para que ustedes hablen. Marisol. ¿Apareció tu hermano? Sí. Hola, David. Mira, Marisol, de verdad sí. Yo sabía dónde estaba mami, yo sabía dónde estaba mi hermano. Yo te dije que no te creía nada. Marisol, espérate, escúchanos. Escúchanos nosotros, mira. Está pasando una situación con lo que pasó con esta casa. Nosotros no sabemos por qué mami la vendió. No quiere dar ninguna explicación. Le dijimos que viniera a hablar contigo y no quiso. Sí, porque nosotros no sabemos nada por qué ella vendió la casa. Esas son cosas de ella. Que no saben. No. Nosotros no sabemos en realidad. Mira, Marisol, de verdad, si tú quieres te llevamos a donde mami vive. Porque mami vendió esta casa. Nos dio 5 mil pesos a nosotros y compró una casa de tabla. Y el otro dinero lo tiene guardado yo no sé para qué. Si tú quieres, los 5 mil pesos que ella me dio, yo te lo puedo devolver. No es eso lo que yo quiero. Yo quiero que me den la cara. Porque yo no creo que mami tenga la necesidad de vender mi casa. Eso fue lo que nosotros le dijimos. ¿Va a vivir en una casa de tabla? ¿Qué comodidad va a tener ella ahí? Explícame. O sea, que no tiene lógica lo que usted dice. Y como quiera vivimos con ella también. En esa casa tan pequeña. La habitación es más pequeña que esto. Entonces yo no entiendo para qué ella quiso tanto dinero. Ok, ¿qué ella hizo con el dinero? No se sabe. Eso es lo que no sabemos. No se sabe. No sabemos nada. Y no lo quiere decir. Nos dijo que a nosotros no tienes que dar explicaciones ni a ti tampoco. Eso es todo lo que ella te dice. Eso es lo que él nos dice. Entonces, si tú quieres camina, ven. Te vamos a llevar a donde ella. Claro que me tienen que llevar. Pues vamos, vamos, ven. Y esto se va a solucionar hoy. Sí, nosotros también queremos que se solucione. Déjame llevar esto. Ok, está bien. Vamos a ver si le buscamos una solución. Claro, claro. Esto no se puede quedar así. Vamos, vamos. Camina. Vamos. Déjame buscar la macota para dejarle una nota. ¿Dónde fue que yo la vi? ¿Dónde? Ayúdame Dios a encontrarla rápido. Ápela aquí. Voy a dejar. Y también está aquí. No saben cómo ha sido este día para mí. Miren, yo llegué aquí con la ilusión de pasar momentos con ustedes, mis hermanos. Marisol. Mi madre. Yo vine a hacerle regalos. Miren, no sé ni cómo explicarle. No, pero ahora, ahora, Marisol, mami va a tener que darte la explicación a ti para qué ella tiene ese dinero guardado. Porque no te lo quiere dar tampoco. Yo le dije que tenía que dártelo a ti. Pero mira, Marisol, nosotros, de parte de nosotros, le pedimos perdón por todo lo que pasó. Yo te pido perdón, de verdad. De verdad. Como te dije ahorita, si tengo que buscar los 5 mil pesos, yo te lo busco. Y David y yo no tenían ningún conocimiento de lo que mami estaba haciendo. ¿Entiendes? Yo le diré algo. Ustedes me lo están diciendo y yo no lo creo que mami sea capaz de hacerme eso a mí. Pero vamos a llegar, que ella tiene que estar allá. Nosotros la dejamos en la casa y es porque ella no quiso venir. Nosotros dijimos que te iban a buscar. Allí ella tiene que estar. Claro, vamos. Aquí es que vivimos. ¿En esta casa? ¿Mami vendió mi casa para vivir aquí? ¿Y mami? ¿Qué es eso? ¿Qué haces tú? Perdónenme, hijos míos. Ahora, entonces, yo me quedé sin casa, sin ver a mi madre y ustedes que no pueden resolver nada. Marisol. ¿Y nosotros qué vamos a hacer ahora? Lo único que se puede hacer es que tú vendas este ranchito y recuperar por lo menos una parte de dinero. No, nuestra madre me escribió ahí que tenemos que resolver como hermano. Sé bien lo que vamos a hacer. Váyanse conmigo a la ciudad. Allá yo le puedo conseguir trabajo. ¿En serio? Podemos luchar juntos y esforzarnos para que cada quien tenga su casa y salir del campo. Ojalá volvamos a ver a nuestra madre. Ojalá ella y a mami le vaya bien para allá. Sí. Mami nunca pudo hacer eso. Por lo menos ella está cumpliendo su sueño. Vamos a cumplir nosotros el de nosotros. El nuestro. Está bien. Claro que debemos de cumplir nuestro sueño. ¿Pero a qué costo? Al costo de quitarle lo que otros han conseguido con tanto esfuerzo. Recuerda, lo ajeno no debe ser tocado. Nunca le pongamos la mano a lo que no es nuestro. Si quieres cumplir tu sueño, hazlo con tu propio trabajo y esfuerzo.